Esto pasó domingo al mediodía en San Juan. ¡Vamos! ¡Está prendiendo fuego la camereza! ¡Bajate! ¡Bajate! ¿Qué hiciste? ¡El Matafuego! ¡El Matafuego! ¡El Matafuego! ¡No, Chaco, tú quieres escapar y lanzaste el vidrio! ¡El Matafuego! ¡No! ¡Andate adentro! ¡Adentro! ¡Vamos adentro! ¡El Matafuego! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Napafuego! ¡Bajate, la ketura! ¡Bajate, la ketura! ¡Bien!